Ecopetrol está promoviendo el crecimiento y desarrollo en Margarina Medio. En los meses de enero y febrero de este año, Ecopetrol y sus empresas aliadas contrataron 370 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 19% frente al mismo periodo del año anterior. Directamente, Ecopetrol contrató con proveedores de la región 281 mil millones de pesos y los aliados contratistas con 89 mil millones. Quiero destacar el incremento de la participación de nuestros contratistas en otras regiones del país donde Ecopetrol tiene presencia, como Villavicencio, Puerto Gaitán, Acacias y Bogotá. La mayor participación de contratación directa la tiene Barranca Bermeja con 89 mil millones de pesos. Los bienes y servicios contratados corresponden a obras integrales, civiles, mecánicas, servicio de vigilancia, servicio de transporte, transporte de carga, transporte de gas, contratación de médicos especialistas, asesorías especializadas, suministro de elementos de ferretería, movimientos de carga, entre otros. Esto que significa que Ecopetrol continúa fortaleciendo y apoyando el sector productivo de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!